Postal T.A.M.D.U. Turnas, Fragmento, Contra la libertad religiosa y el dogma extra-eclesia Mnuyasalas. Cuando se afirma indiscriminadamente la libertad de todas las religiones, por este mismo hecho la verdad se confunde con el error y la santa e inmaculada esposa de Cristo, la Iglesia, fuera de la cual no puede haber salvación, se establece en un alapar con las sectas de los herejes y con la perfidia judaica misma. Porque cuando se promete favor y patrocinio incluso a las sectas de herejes y sus ministros, no solo sus personas, sino también sus propios errores, son tolerados y fomentados, un sistema de errores en el que se contiene esa herejía fatal y nunca lo suficientemente deplorable. Que, como dice San Agustín afirma que todos los herejes proceden correctamente y dicen la verdad, lo cual es tan absurdo que me parece increíble. Papa Pío VII, Carta Apostólica Postal Tambiuturnas. 29 de abril de 1814.